... ... ... tiraban basuras no, tiraban basuras gente sucia vamos las águilas mati ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Mira! ¡Cuando se venga la piedrita es para abajo, Martín! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va a dar la camioneta! ¡Suscríbete! ¡Se me ha subido bastante! ¡Mira! 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 era un nopalito era un nopalito de regreso a ver como nos vamos a bajar se mira peligroso si se cae en la piedra bajar no es peligroso si es por aca era yo creo que como nos subimos porque si nos vamos así derecho para abajo se va a estar feo se va a estar feo ya se volvió y y más Es cuarzo de eso, se llama cuarzo. ¿Cuánto es el valor? Nada. ¿Dónde fuimos? Como por ahí, por esa punta de esa piedra.